Vamos a hablar de los monotributistas mendocinos que celebraron justamente la anulación del pretendido pago retroactivo de la cuota que se abona a la AFIP. Pero van por más ahora. Sí. Están esperando la estabilización del impuesto por los próximos seis meses. Hablamos hoy con la titular de la Organización Monotributistas Asociados Argentinos, con Noelia Villafañe, y esto contaba para Noticiero 7 para el mediodía. A partir de julio lo que dice el gobierno es que va a estar el aumento, pero no va a estar el retroactivo, que nosotros también decíamos que estábamos presentando un recurso de nulidad, porque si no la persona que pagaba no tenía el efecto liberatorio del pago. Pero nosotros le decimos a la gente, como le dijimos hace un par de días, que espere de que no pague el retroactivo, porque seguramente nosotros íbamos a lograr que el Poder Ejecutivo abra la mente. Le decimos a las personas también que tengan esperanzas, que nosotros estamos fundamentando que es injusta esta actualización de la cuota en el monotributo. Sí que se actualizan los montos de facturación por un tema de inflación, pero la cuota no, porque el monotributista al menos necesita que se le confiere la cuota al 2020, ya que en el 2020 fue el único contribuyente castigado cobrándole un impuesto cuando tuvo cero ingreso. Entonces, esto vamos a seguir en lucha, vamos a hablar con el ministro, que nos abrió la puerta del Poder Ejecutivo Nacional, vamos a ver de qué manera articulamos justamente acciones en beneficio del sector, y que hoy el monotributista sienta que una batalla ha ganado, pero necesitamos todavía seguir avanzando por diferentes aspectos. Lamentablemente el monotributista estaba pensando en darse de baja, no podemos fomentar la clandestinidad, el trabajo negro como sociedad argentina, entonces por eso dijimos que es importante que... Gracias por ver el video.